¿Cómo están muchachones? El día de hoy yo soy JM Montaño, para todos aquellos que no me conozcan que cayeron de casualidad en este video y soy un youtuber que soy contenido sobre moda, estilo, cuido personal, cuidado del cabello, pero aquí la especialidad del canal es cómo tener el cabello largo, cómo nos dejamos crecer el cabello. Yo ya no tuve largo, si tú dices, este loco que me van a ir a decir a mí de que el cabello largo si está más rapado que un puerco, un pochi, pero la verdad es que yo tuve mi cabello largo hace unos cuantos meses atrás decidí cortármelo y decidí raparme y decidí comenzar desde cero y muchos de ustedes muchachones se unieron a el reto muchachón y si tú no sabes qué es el reto muchachón es donde muchos nos rapamos al mismo tiempo o incluso muchos nos dejamos crecer el cabello así como lo tenían en ese momento pero si tú te quieres unir o si quieres ser parte de esta familia de muchachones lo único que tienes que hacer es seguirme a mí en instagram y utilizar el hashtag reto muchachón y etiquetarme a mí en tus publicaciones para ir viendo el proceso de crecimiento entre todos y armar esta comunidad de muchachones que nada más le pican al hashtag reto muchachón y mira ahí todos nos vamos conociendo, todos nos vamos viendo y todos vamos viendo y viviendo el proceso de crecimiento para eso es ese hashtag, si tú no lo has utilizado te invito a que lo utilices y te unas a este reto pero como lo viste en el título de aquí abajo, el día de hoy te voy a platicar sobre mi primer mes dejándome crecer el cabello desde cero, desde que nos rapamos así que ve y prepárate tu bebida porque el día de hoy vamos a echar una platicadita saurosa aquí entre muchachones, nos entendemos y nos platicamos y nos contamos todo así que te voy a contar todo lo que he vivido en este primer mes pues muchachón ya llevo un mes como te lo dije y la verdad que las primeras dos semanas de mi proceso de crecimiento desde que me rapé para mí fue todo normal, para mí fue como ok veí que mi cabello estaba creciendo porque o sea veía la diferencia de que no tenía cabello a empezar a ver un poco más de cabello, iba creciendo las primeras dos semanas todo normal, todo bien, todo fine, todo iba perfecto, correcto, cabello en su lugar la segunda semana veo el avance, todo perfecto, pero después de la segunda semana sentía que mi cabello se había quedado estancado, yo sentía que ya mi cabello no estaba creciendo esta tercera semana era como ok, si veo una diferencia en mi cabello pero no veo el cabello en sí, ¿saben? o sea, si veía que mi cabello estaba creciendo sí veía una diferencia de como lo tenía antes, pero durante la tercera semana no vi, no sentí que mi cabello me creciera y la verdad es que sí me estaba creciendo pero es que me estaba preparando para la cuarta semana que yo ya les hice un video respecto a eso que si no lo han visto se los dejo el link acá arriba para que lo vayan a ver y acá abajo también en la descripción que es que me iba preparando para entrar a la etapa de la desesperación que yo ya les platiqué, pero en resumen es esa etapa en la que sientes que no te creció tu cabello nada, aunque sí te ha crecido, pero sientes que no te crece nada tu cabello que te quedaste estancado en cierto nivel o cierta altura y te estás cansando de verte siempre igual, si es que te rapaz lo bueno y lo mejor de todo es que no hay que preocuparme por peinarme no me preocupo por estar viendo qué me voy a hacer en el cabello aunque también es dentro de lo mismo lo que me desespera el que no me puedo peinar, el que no me veo mi cabello diferente también es parte de esa etapa pero dentro de lo que cabe, pues no pierdo tiempo en peinarme estoy fácil y rápido a arreglarme, salgo de bañarme salgo de secarme el cabello con la toalla y todo fácil pero la verdad es que sí quiero ya comenzar a tenerlo largo ya estoy en ese momento, en el punto en el que ya quiero tener mi cabello más largo no hablo de tenerlo largo hasta los hombros como lo tenía antes sino hablo de tener un largo por lo menos que me permita peinarlo, moldearlo o sea, lo tengo en esto y pues no siento como una forma que le pueda dar incluso estoy pensando en hacerles videos a ustedes para peinados en este proceso de la desesperación en esta etapa, pero la verdad no hay mucho que hacer, no hay nada que hacer simplemente es dejarlo crecer y ya vamos a ver para el segundo mes cómo me crece el cabello y qué he estado haciendo para que mi cabello se vea diferente pero en este momento estoy en la etapa de la desesperación que es como les digo, si no han visto ese video pueden ir a verlo ahorita y ahí les platico más de esta etapa para que sepan y me puedan entender mejor y de seguro muchos de ustedes la están viviendo y otra cosa que también estuve haciendo durante este primer mes fue utilizar este shampoo que es un shampoo anticaída pero que al mismo tiempo tiene nutrientes que te ayuda a fortalecer tu cabello a que crezca más rápido y también te crezca más o sea, no lo dice el shampoo, pero fue algo que yo percibí que sentía que me crecía más cabello, como más abundante como en zonas, empecé a ver más cabello en un punto del que yo creía que tenía o sea, más cabello del que yo sentía que tenía o del que yo creía, que veía y no sé, sentía que me había crecido más cabello no más largo, pero sí más cabello algo que no dice que haga, simplemente es un shampoo anticaída que ayuda a fortalecer y bla, 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 bla que ya después les platicaré más respecto a este shampoo en una reseña que les estoy preparando pero es lo que yo he estado utilizando este shampoo para anticaída pero que ayuda a crecer el cabello mejor más rápido, más fácil pero que al mismo tiempo lo estás cuidando y lo mejor de todo es que tiene ingredientes naturales pero ya después les platico de esto para en unas semanas más y pues bueno, eso es lo que he vivido prácticamente en este primer mes no ha habido una gran diferencia en mí o en el cabello o no sé cómo lo puedan ustedes ver eso es lo que me ha crecido en un mes la verdad que sí veo un avance lo que he notado es, por ejemplo, que mi cicatriz ya no se ve o sea, ustedes pues sí se alcanza a ver si hago esto pero ya de frente de ustedes mi cicatriz prácticamente ya no la ven entonces eso es muy bueno porque eso quiere decir que mi cabello ha crecido bastante y ya al que ustedes no puedan ver mi cicatriz pues eso quiere decir que sí hay un avance significativo en el crecimiento de mi cabello pero, pero, sí siento que necesito y ya quiero tener más cabello es lo que estoy pasando de etapa ahorita como la desesperación de ya querer tener más cabello pero de ahí en fuera todo normal, todo padre, todo cool no pierdo tiempo en arreglarme simplemente ya siento que quiero peinarlo de alguna forma quiero verme diferente quiero ya arreglarme esto pero pues por el momento son meses que no me voy a estar cortando el cabello uno de ustedes en Instagram me preguntó ¿te vas a cortar el cabello? mi idea es no cortarme el cabello por los próximos 5 meses al menos pero si en algún momento siento que mi cabello necesita un corte sí lo voy a hacer pero en los próximos 5 meses no tengo pensado hacer ningún corte pero por eso tienen que suscribirse a este canal para que así puedan ver todo el proceso y puedan saber qué es lo que estoy haciendo porque como les digo yo ya tuve el cabello largo en un momento sé más o menos las próximas etapas a las que voy a vivir en realidad no había vivido las etapas que estoy viviendo en este momento porque no me había rapado pero si quieren tener su cabello y dejarlo crecer desde cero ya saben suscríbanse aquí y aquí les voy a estar subiendo todo el contenido etapa tras etapa que yo siente y que yo estoy viviendo se las voy a compartir junto con consejos para que ustedes puedan superar estas etapas pero esto es todo el video hasta el día de hoy solamente era un update de mi cabello de cómo lo estoy dejando crecer de qué estoy utilizando avisarles que estoy utilizando un shampoo para mi cabello y también que ustedes puedan ver un poco de lo que me ha crecido y darles mi vida lo que estoy viviendo en estos momentos de la desesperación y que pues no se me ha complicado nada más que las primeras dos semanas la tercera, cuarta ya sentía que no crecía mi cabello quizás muchos de ustedes han estado viviendo lo mismo déjenme acá con los comentarios qué es lo que tú has estado viviendo en este proceso de dejarte crecer el cabello si tú eres un muchachón que se rapó se unió al reto muchachón y se rapó déjenme acá con los comentarios qué estuviste viviendo cómo lo has superado y darnos más consejos a todos nosotros nuestros muchachones así que eso es todo por el video del día de hoy espero que te haya gustado no olvides suscribirte a este canal unirte a la familia de muchachones que hable en el botón que dice unirse que es donde te he preparado tres niveles exclusivos para ustedes muchachones muchachón, muchachón hueso colorado y ejército muchachón así que en uno de esos tres niveles de seguro tú vas a tener contenido que te va a necesitar y vas a usar para este proceso de crecimiento también no olvides seguirme en mi Instagram que ahí es donde estoy en constante contacto con ustedes muchachones y no olvides utilizar el hashtag reto muchachón para que todos nosotros podamos ver tus fotografías tu balance, tu crecimiento y así todos compartamos ahí lo que estamos viviendo con el reto muchachón en ese hashtag también no olvides dar like para yo saber que te gustan los videos de cabello largo y todo el contenido que te estoy preparando de cabello largo y si quieres un update para preparártelo para el segundo mes que vamos a ver cuáles son las siguientes etapas que voy a estar viviendo recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video muchachón good luck